Creo que Chaita es más fuerte que Borbasur. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Una ola de Pokémon! ¿Y ahora qué hacemos? Creo que vamos a llamar a papá. ¿Qué pasa, hijo? Que es que hay una bola de Pokémon abajo. ¿Cómo que una bola de Pokémon? Sí, es la normal, es roja y por abajo es blanco. ¿Pero que la habéis puesto vosotras? ¡No! Oye, vamos a ver, ¿de qué me estáis hablando? ¿Qué es eso de la Poké... ¡Oibó! ¡Es una Pokébola, tíos! Pues tiene que haber sido hace un momentito. Y yo no me he enterado de nada. No toquéis nada que no sabemos. Hace un ruido raro, hace un zumbido raro. ¡Cuidado, el pelo! ¡Cuidado! He visto algo de electricidad. ¿Y por qué no lo vemos en cámaras de seguridad? ¡Es verdad! Pues sí, mira. Además, precisamente el otro día las cambié y las puse en color. Así que ahora se verá bastante mejor. Vamos a verlo, venga. ¡Vamos! Bueno, chicos. Vamos a ver cómo ha llegado la Pokéball. Ahí abajo, ¿vale? Esto es el comedor, ¿no? Mira, es las cuatro y media. O sea, eso ha sido justo un poquito antes. Claro, yo como... Ha sido hace un ratito, pero yo he llevado los cascos y no me he enterado de nada. ¡Ja! ¡Hola! ¡Pikachu! ¡Es un Pikachu! Mira cómo salta. ¡Pikachu! Con las orejas va con palete de color. ¡Muere las orejas, tío! A lo mejor con las orejas. ¡Es un Pikachu misterioso! ¡Ostras! ¿Lo has visto? ¡Ha hecho un salto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, que me está salgando! ¿Qué está haciendo? Está ahí. Parece que está volviendo ahí o algo. ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Está salto! ¡Está saltando, tío! A ver. Yo le veo que tiene zapatillas, porque yo le he visto a lo blanco que son zapatillas. Tiene zapatillas Pikachu, tío. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ha entrado en la cocina! ¿Qué irá? ¿Qué estás haciendo? ¿Comerá carne? ¿Querrá merendar? No. A ver, ¿qué hace? ¡Queda un café! ¡Mira! ¡Es verdad! ¡La cafetera! ¡Está delante de la cafetera! ¡Mira! ¡Se lo ha venido! ¡Está oliendo! ¡Está oliendo! ¡Está oliendo! ¡Claro! ¡Está el café ahí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se brota la barriga! ¡Eso es que le gusta! ¡El olor del café! Igual se ha tomado un poco de café. Como está ahí en la taza, ¿has visto? Sí, porque tú tienes bebida en café y después porque olen café. A ver. ¿Qué hace ahora? A ver. A ver las orejas otra vez. Creo que está buscando un sitio para poner la Pokébola. ¿No? Creo que va a hacer... A mí con las orejas va a parecer una cosa, la Pokébola. ¿Con las orejas? ¿Tú crees? Creo que va a hacer eso. Mira, a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira para los lazos y ahora ha movido las orejas y... A ver. ¡Hala! Ah, ha sido con los mofetes. Sí, se le han puesto como con energía. Yo no creo que seas tú, papá. Yo no creo porque tendrás que tener las orejas muy grandes. ¿Verdad, hijo? Sí. Entonces, mi papá. No, no. Entonces, ¿tú no tienes orejas tan grandes? No me llegaría a ver. Como esas. No podría, ¿no? A lo mejor es que esta da... La que no lleva a las naves. Sí, ha ido. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Entonces son diferentes. Pikachu misterioso y el dinosaurio misterioso. Bueno, ya sabemos cómo ha llegado la Pokéball. Vamos a abrirla. Vale, sí. Vamos allá, venga. Yo no creo. Bueno, chicos. Pues ya sabemos cómo ha llegado esta super Pokébola aquí. Creo que ha llegado el momento de abrirla, ¿vale? Voy a apretar aquí en el botón. Aprita en el botón a ver qué pasa. Aprita. Uy. No pasa nada. Bueno, vamos a ver, chicos. A ver qué es. ¡Aló! ¡Hala! ¡Unas camisetas de Pokémon! Y una gorra de Deceptive Pikachu con orejas. Y hasta aquí voy a poner con pegamento la etiqueta y lo podré pegar en un dibujo. ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Muy bien! A ver, Dani. ¿Cómo te queda? ¡Ala, qué guay! Así, así. Así es como está. Si tiramos la vuelta, es como está Pokébola. Y si tiramos la vuelta para la otra, está al revés. ¿Eh? ¡Qué chulazo! Mira, la gorra nos hace toda roja, entonces. Mira, si tiramos esto solo para abajo, la parte de ahí, ¿eh? Es toda la Pokébola roja. ¿Qué te parece? ¡He dormido! Mira, toda la Pokébola roja, chaval. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¡Ja, ja! Ahora ya está. ¡Oh! ¡Mirad, chicos! Son entradas para el cine. Para ver la película de Detectives Pikachu. ¡Y unos sobres! ¡Y unos sobres de Pokémon! ¡Y unos sobres también de Detectives Pikachu! ¡Hola! Y aquí, aquí dentro hay un personaje. ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué habrá dentro de estos sobres? ¿Y de estos? Pues no sé lo que habrá ahí dentro, chicos, pero nos tenemos que ir ya porque quedan 10 minutos para que empiece la película. Así que, camiseta, coge la camiseta, Evan, y vámonos rápidamente. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! 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 Chicos, después de la peli, abriremos estos sobres para ver qué hay, ¿vale? Estos nos los han dado al comprar la entrada. ¡Viva, Evan, eh! ¡Oh, Detectives Pikachu! ¡Bien! ¡Sí, mi chica, que vamos! ¡Que van a ver hoy! ¡Detectives Pikachu! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no, no! ¡Estás listo! ¡Sí! ¡Hemos visto Jurassic World aquí! ¡Hemos visto dragones aquí! ¡Hemos visto legopelículas aquí! ¡Es verdad! mira tormenta tormenta donde gracias vamos para adentro nos ha gustado la peli abrimos los sobres yo creo que es Mewtwo ahí arriba, ¿verdad? ha llegado el momento de abrir los sobrecitos a ver qué hay, ¿vale? ¿los abrimos? ¿qué dices? claro, porque una de las cartas era la de Detective Pikachu entonces vamos a tener cuatro de Detective Pikachu ¿no? Líquitum el de la lengua Pikachu y Líquitum ¿qué ha pasado? yo sé que lo ha visto ¿y va? ¿otro? ¿otro Pikachu? son los mismos ¿van a ver las mismas en los cuatro sobres? tercer sobre tercer sobre Eva no, mira no nos ha salido repetida bueno, Detective Pikachu es que está en todos los sobres y luego hay otra y esta es Sida Sida que es otro de dos mira la que me ha tocado de segundo hola, qué chulo mira, Snubbull Snubbull todos son personajes que salen en la película es que tengo todas las flojas tío bueno, vamos a abrir estos también va sí ¿los abrimos? sí vamos allá mira, cartitas ¿salen cartas? cartitas y un personaje bueno, las cartitas son un poco diferentes ¿eh? a ver, el personaje mira, Bulbasaur Charmander y Pikachu Bulbasaur, Charmander y Pikachu mira, mi mato quedó repetido a ver, ¿cuáles han salido? las cartitas ¿qué cartitas? Charmander ahí, Aminonatos Charmander un Monkling un Monkling y Squirtel ¿qué pasará? que Squirtel ¡hala, mira! ven a sur ¿te ha tocado? ven a sur a ver bueno, amiguitos pues esperamos que os haya gustado este vídeo de el Pikachu y de todo lo que nos ha salido mira, fíjate hace cuantas cosas ¿no? a ver en fin que nos dejéis un montón de likes y que ya está ya está la próxima película que iremos a ver es ahí está chau adiós amiguitos el próximo vídeo chau chau 你说 si no chau nur aparece chau 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 ¡Suscríbete!